¡Hola mis Fantásticas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas a su canal Fantástica Azul. Bueno, como les comenté en el video de la... no les comenté, les dejé un comentario ahí escrito en mi video de la colección de bolsas Hello Kitty que se me había pasado incluir el clip de mis carteras y bueno aquí se los traigo, no son muchas pero sí se me pasó y pues es parte de esta colección. Así que se las voy a mostrar rápidamente, así que vamos a comenzar. Quiero mandarle un saludote a Shirley Adelaida Triana Barros que me lo había pedido desde la otra vez y bueno pues aquí está su saludote hermosa. Gracias por verme y gracias a todas ustedes de verdad, a todas las que me ven, las que me comentan, muchísimas gracias, las quiero mucho. Pero bueno, vamos a comenzar con el video. Bueno, voy a comenzar por esta. Esta no es digamos original, esta yo la compré en una tienda de regalos y bueno, está bastante bonita, está bastante completa. El único detalle es que esta plaquita se le puso así amarilla y era como de este color y bueno aquí trae este moñito en plata y por la parte de adentro trae como que este monedero y aquí viene la silueta de Hello Kitty y el nombre también. Entonces aquí está como el monederito, acá tiene otro dibujito de Hello Kitty y por la parte de acá adelante son las tarjetas. Acá tiene un espacio igual para guardar, de este lado también y pues aquí para los billetes. Entonces está bastante completa, como les digo, no es original pero digo, está bien, ¿no? Para mí está bien. El único detalle es esto, que les digo que no me gusta que no se vean del mismo color. Ahora sigo con esta y esta sí la compré en Sanrio. Esta es la que tengo en uso precisamente ahora y desde hace mucho tiempo no la he cambiado. Y bueno, este es igual de la colección que se llama Jacquard pero es en este tono así gris con ropito. Y este más que una cartera es un porta pasaporte. Como ven el tamaño precisamente es para el pasaporte. Y bueno, entra acá aquí. Yo no lo tengo aquí, lo tengo guardado. Bueno, aquí tiene esta partecita aquí para tarjeta o para lo que sea. Como no es, como les digo, cartera o billetera, pues yo aquí tengo el billetito, ¿no? Aquí se le puede meter lo que es un lapicero. Acá tiene este espacio igual. De este lado también. Aquí está el para las tarjetas y ya. No tiene monedero ni nada de eso porque les digo es un porta pasaporte. Así venía etiquetado. Y de esta misma colección lo siguiente que tengo es este de acá. Y este es un estuche, ¿cómo se llama? Multiusos. Así también venía etiquetado. Entonces es de la misma colección. Y este yo lo agarraba igual. Puede ser cartera, monedero, pero lo usaba más para guardar cámaras. Pues tiene lo que es este velcro. Y aquí se le puede guardar algo. Y por dentro tiene lo que es un cierre. Y aquí ponía algunas, este, las memorias. Y acá también se le puede guardar tarjetas. Y acá también tiene este espacio. Entonces este es multiuso. Este tú lo quieres agarrar de monedero, como les digo, de cartera. Para guardar tu celular, para lo que sea. Por eso es multiusos. Ahora vamos con esta cartera. Y esta cartera me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta la Hello Kitty que viene con el moño así enorme. Por la parte de atrás trae este cierre que no es como que, digamos, muy amplio. Porque, bueno, si traes las uñas largas o traes uñas postizas aquí para que te entren, sí está cañón. Entonces, por la parte de adelante viene así con este diseño. Y por adentro, ahí tengo una foto de mi esposo ahí. Este, bueno, aquí tiene este apartado. Tiene dos, de hecho, para las tarjetas, las credenciales y por esta parte de acá también. Entonces viene así. Y de esta misma colección tengo este, que es igual un estuche multiusos. Nada más que es súper, súper, súper sencillo. Nada que ver con el otro, solamente que tiene, digamos, más diseño. Este viene así acojinadito, por lo que igual lo usaba para guardar carteras, este, cámara. Y por la parte de adentro no trae nada. Es más sencillo. Nada más que este es otro material. Como les digo, viene así acojinadito. Bueno, voy a seguir con este, que igual es así como multiusos. Este luego lo usaba yo para el celular que tenía, que cabía. De este tenía, había uno negro con rojo y blanco. Este lo regalé y me quedé con este. Supongo que algunos de ustedes ya deben saber cuál es. Y bueno, aquí tiene el velcro. Este igual viene como que un poquito acojinadito. Y bueno, tiene como este apartado aquí y acá. Por la parte de atrás, este tiene lo que es un cierre. Y bueno, este sí te sirve, como les digo, para el celular, para cámaras, para lo que te entre aquí, ¿no? Encontré este que también se los quería mostrar. Este es un, este, tarjetero. Este traía más separaciones aquí, para poner más tarjetas, obviamente. Ahí está, de hecho, por ahí, por algún lado estará esa parte que se le desprendió. Pero me quedé con eso. Entonces aquí le entran unas tarjetitas. Y está muy bonito porque es así de hamburguesa, de papas fritas, de paletas, de todas esas cosas. Este igual lo compré en Sanrio. Y por la parte de atrás, pues ahí puedes poner tu nombre, tu dirección, etc. Entonces está muy mono, está bonito. Y ya por último tengo esta cartera que es prácticamente igual a la otra que le enseñé, de esta del moño. La diferencia es que esta tiene la placa acá atrás y la verdad está súper bonita. Este igual se me hace así como que... Y bueno, esa es la diferencia que tiene la placa. Pero igual tiene lo que es el cierre acá atrás. Igual es incómodo. Este sobre todo, más que este. Esta parte se estira más. Esta cartera se estira un poco más. Este quizá por la placa no se puede hacer tan grande. Entonces cuesta trabajo, miren. Miren, o sea, no. Es imposible meter algo ahí. Bueno, ahorita con las uñas cortas pues no me preocupa. Pero con las uñas largas sí, sí cuesta. Bueno, entonces este diseño es Animal Print. Y como pueden ver por ahí debe tener la Hello Kitty. Nada más que no se aprecie tanto como otras bolsas que les mostré de Animal Print. Porque pues esta nada más viene en dos tonos. Entonces no se aprecia muy bien las figuras. La parte de adentro pues viene así. Este color como ven es un camel. Está muy bonito. Y acá tiene el mismo diseño de afuera. Y es lo mismo aquí para las tarjetas. Acá trae este apartado. Y acá trae estos dos. O sea, está muy bonita la cartera. El color me encantó. Y la placa igual las hace ver muy muy bonitas. Y bueno, eso es lo que me había faltado en este video de la colección de bolsas Hello Kitty. Y bueno, aquí está. Lo prometido es deuda. Espero que les haya gustado este videíto. Y fue especialmente para mostrarles lo que me había faltado. Pero bueno, yo me paso a despedir. Y como siempre, como siempre en serio les deseo lo mejor. Y espero que se encuentren muy bien. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye.